¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un grandísimo desafío, creo que asequible para todos vosotros. Como digo, no es un desafío especialmente complejo, pero sí que es antiintuitivo. ¿De qué se trata? Se trata de ganar la partida evitando que el negro corone cualquiera de los dos peones. Es decir, no sólo tenemos que evitar que el negro corone, que sería bastante sencillo evitar esto, simplemente, sino que además tenemos que conseguir ganar la partida. Esta es una posición que inventó un jugador llamado Barrett en el año 1874. No he encontrado nada sobre este jugador, pero sí que me parece muy, muy bonito. Hay que mencionar que las blancas van hacia arriba, es decir, ahora el blanco podría mover de esta manera y si jugasen las negras podrían coronar. Pero mueven las blancas, lógicamente, porque de lo que se trata es de que el negro no corone y ganemos la partida. Bueno, piénsalo, analízalo y enseguida te voy a contar cuál es la solución. Bueno, vamos allá. Evitar que el negro corone es bastante sencillo. Evitar simplemente que corone. Realizaríamos esta jugada, la jugada dama c3. Ahora ya el peón no puede avanzar. El rey tendría que venir a b1 y, bueno, pues podríamos volver a hacer jaque y, de esta manera, por repetición, habríamos conseguido que el negro no corone y la partida acabaría en tablas. Pero, claro, qué pena, ¿no? Esta posición en la cual tenemos una dama y un peón de más finalizarla sin ganarla, sin ganarla, pues limpiamente. Así que vamos a ver cómo encontrar este camino. La primera jugada es correcta. Es decir, esta es la única jugada. No vas a encontrar otra jugada que evite que el negro corone. Por lo tanto, esta jugada es bastante sencilla. Luego sigue rey a b1. Y aquí es donde muchos jugadores se atascan. Algunos dan este jaque, luego no saben cómo continuar. Otros tratan de buscar, pues no sé si de alguna manera podemos evitar que ahora el peón de a corone. Pero la forma correcta de jugar es realizar este jaque. Un jaque que, en apariencia, no sirve para nada. En apariencia. Pero vamos a ver que, tras la jugada rey a1, seguimos con nuestra técnica. Lo único que ahora, en lugar de hacerlo en la casilla c3, lo vamos a hacer en la casilla d4. De nuevo, el negro está obligado a mover. Daremos un nuevo jaque. Fíjate cuál está siendo la ruta de jugadas que estamos haciendo. Es una especie de escalera. Jaque, el rey viene a1. De nuevo, venimos a e5. Tampoco puede coronar. Jaque, rey a1. Dama f6. Jaque. De nuevo aquí. De nuevo, rey a b1. Y ahora es cuando no tenemos que equivocarnos. Digo que no tenemos que equivocarnos porque ya es muy tentador buscar un mate rápidamente. Pero todavía no. Dama h7. Jaque. Rey a1. Y cuidado con venir a hacer jaque mate. Que esta es nuestra idea. Porque ahora el negro podría cubrirse y no habríamos conseguido nuestro objetivo. Por eso es necesario intercalar la jugada dama h8. Evitando la coronación. Y ahora, tras rey b1. Ahora sí, este es el momento oportuno. Realizar la jugada dama h1. Utilizando el pasillo que existía en la columna h. Para que el negro no pueda ni coronar ni defenderse de este bonito jaque mate. Llamado jaque mate del pasillo. Estamos en el pasillo de la fila 1. Y de esta manera la partida, amigos, se acaba. Ya me contaréis en los comentarios si lo habéis encontrado. Si os ha gustado. Y os animo a que miréis en el canal. Porque tenemos toda una lista de reproducción de ejercicios como este. Llamada Enigmas que resolver. Te lo dejo aquí arriba en una tarjetita. Y nada, espero que lo hayas disfrutado. Y como siempre, mandarte un cordial saludo. Hasta muy pronto, amigos. Chao.